Sin dejar de defender, de nuevo, los intereses del imperio. No hay hecho más que construir armas y construir armas. Y portaaviones más portaaviones. La compañera hablaba de los portaaviones que van, bueno, que van para luchar contra la droga, que son ellos los que esperan en el mercado. Ellos los que han promovido el uso. Están en los lugares clave, que son los dos más productores, los más grandes. Colombia es el más grande productor de cocaína. Y a Canistán, el más grande productor de, ¿cómo se llama? Heroína. Heroína. Ahí están los yaquiles. Son los que han creado todas las armas. Hay una matazón en México, que son, mueren miles de hombres por año. Porque no hay quien aguante a aquella gente con las armas modernas, las películas y todo eso, en las guerras de grupo. ¿Alguien puede negar que existan las guerras esas en México? Pues es horrible, no, no, no. Y todos esos problemas están andando. Pienso que he tratado de responder lo que te inquieta a ti. Gracias. Gracias. Gracias.